Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a El Cumbias, Cristian Sotomayor. Pura crema, nada de salsa. Tú eres blanco, tú estás en la vida en modo fácil. Uno que es moreno, color croqueta, uno es modo very hard, compadre, se dice, acá. Si tienes la oportunidad de tomar con este individuo, desaprovechenla, no va a acabar bien. Yo soy de Los Ángeles Azules desde su original, porque yo salgo un liso en tu pelo. ¡Sobrino! Ahí viene, güey. Como queda, ahorita regreso yo si quieres, güey. Se te cae el rating, güey, y yo llego en corto, güey. Yo mi mecanismo de defensa para socializar siempre fue la comedia, güey. Yo subía memes a Fotolog sin saber que eran memes, güey. Había una aplicación que se llamaba Vine. Me empecé a hacer mis pinos de viralidad. Empecé a subir de seguidores, güey. O sea, de 10 mil seguidores que tenía, llegué a 140 mil. Fue la bendición de mi mamá. Se hizo internacional el cotorreo, pero totalmente accidental. Yo, en realidad, hice un personaje para un video de tres minutos de fútbol. Pero empieza el auge del cumbia, güey. Empiezan los top cinco cumbias a pegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!